Hola Princes, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Ángel, vamos a trabajar una secuencia a nivel intermedio con una canción que ya habíamos trabajado antes de Haifa Wehbe y te la dejo acá en la descripción. Como te digo, es una secuencia de clase, no trabajé la secuencia con la canción traducida, sino solamente una secuencia de clase para trabajar técnica, ¿listo? Entonces vamos a empezar con pierna derecha libre, vamos a hacer dos golpes y medio con derecha, es decir, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Luego la cadera va a bajar cuatro veces, de adelante hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Cuatro veces como en un círculo se agita hacia atrás. Vamos, dos golpes y medio, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego acento derecho, sube cadera izquierda, acento izquierdo, sube cadera derecha, ¿sí? Entonces te vas acento a la derecha y luego subes izquierda, tac. Y luego te vas, acento izquierda y luego subes derecha, tac. ¿Listo? Desde el principio de golpe y medio, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acento, sube, acento, sube y luego con esa derecha haces acento, acento, twist, twist, ¿sí? Entonces hacemos acento derecho, acento izquierda, cierras piernas, twist, twist y bajas, ¿sí? Acento derecho, acento izquierdo, cierras, twist, twist y bajas. Y marcas todo por izquierda. ¿Listo? Golpe y medio, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lado, sube, lado, sube, lado, lado, twist, twist. Izquierda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lado, sube, lado, sube. Medio círculo, invertida con vibración. Ya por izquierda es un poquito diferente. Vamos a marcarla por izquierda, 7, 8. Golpe y medio, golpe y medio. Abajo la cadera, 1, 2, 3, 4. Acento izquierda, perdón, sube derecha, acento derecha, sube izquierda. Hasta ahí me llega. Medio círculo a la izquierda y de ahí invertida con vibración de pecho y termino arriba. Tracatata, tum, mirada arriba. Tracatata, pum, desvibración de pecho e invertida. Entonces mira que por izquierda es un poquito diferente. ¿Listo? Vamos con derecha y con izquierda. Derecha, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Golpe, 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 golpe. Acento sube, acento sube, acento, acento. Twist, twist. Izquierda, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acento sube, acento sube, medio. Tracatacata. Ahí está. Y si quieres le ponemos bracitos. En el golpe y medio en L. Va, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Eso es. En Z en la cadera, en básica. Sento, acento y sigo en básica. En L, 2, 3, 4. En Z, 2, 3, 4. En básica, 2, 3, 4. Medio y en básica para subir. ¿Sí? Muy bien. Repite este video muchas, muchas veces hasta que lo puedas hacer conmigo y con la música. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.